Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Hace ya unos meses se está muriendo la gente famosa. O sea, ¿qué onda? ¿Qué es lo que está pasando? Por si no te diste cuenta, te lo cuento yo. La gente famosa se está muriendo. No sé muy bien qué es lo que estará pasando, si es una epidemia que afecta solamente a la gente famosa. Pero lo que sí es que están cayendo como mosca. Todo comenzó con la muerte del perro de la serie de Padre de Familia. Después se murió Ricardo Ford. Después le siguió Brian O'Connor. El diseñador de ropa Jorge Imbáñez. Después la trajera de Hershel de la serie The Walking Dead. Sin olvidar también a Mer de la misma serie. Después le tocó el turno a Alfredo Alcón. Después en el mundial se pegó un palo en el auto, el periodista deportivo el Topo López. Del periodismo también se fue Jorge Jacopso. Y ahora se murió Rondón. La lista es larga, ya ni me los acuerdo a todos. Pero la cosa es que va creciendo y parece que no piensa detenerla. Las teorías pueden ser que el destino final esté atando sus cabos faranduleros. O también puede ser que la DEA no haya caído en manos de alguna persona que tiene ganas de ver a famosos caer. O sea, no tengo ni idea de qué es lo que está pasando. Pero una cosa es segura. Si sos famoso, cuidate. Porque no sabés qué puede pasar. Gracias por ver este video. Y bueno, nos vemos la próxima. Un saludo.